¿Qué tal amigos? Muy lluviosas y buenas tardes aquí en el puerto de Veracruz. Miren, está lloviendo bastante. Me encuentro en estos momentos aquí en la avenida González Pajés. Casi esquina con 5 de mayo y como pueden ver ustedes, está cayendo un aguacero bastante, bastante fuerte. Ha estado lloviendo prácticamente toda la mañana desde las 8 de la mañana aproximadamente. Hoy que es viernes ya 21 de junio del año 2024 y miren, está cayendo pero con ganas el aguacero. Y ya llevamos horas así, de repente se quita, de repente regresa, pero ahorita sí ha sido constante ya el aguacero que está cayendo esta tarde. Ahorita que suena eso de las 3 y cuarto de la tarde y en fin de semana. Pues imagínense la hora que aquí, al menos en esta parte de los mercados, del centro histórico, pues la gente va saliendo a algunos de sus trabajos. Otros andan haciendo sus compras ya de fin de semana. Y pues miren, tal como les había comentado ayer, se está formando una baja presión en la parte suroeste del Golfo de México, ahí en lo que es la Bahía de Campeche. Y en unas horas más, conforme vaya avanzando hacia aguas cálidas del Golfo de México, se va a formar una depresión tropical y posteriormente una tormenta tropical que ya previamente les vamos a decir ahora cuál va a ser el nombre. Porque la primera fue Alberto, que apenas antier anduvo pasando por aquí cerca y de ahí se fue para allá con los amigos de Tamaulipas y Norte de Veracruz. Y ahora ya se está formando la que sigue. Y de ahí en adelante va a ser una cascada de ondas tropicales, de bajas presiones, de tormentas tropicales de aquí para el Real. Así que bueno, pues vamos a estar ahí pendientes de los nombres para que por lo menos sepamos a quién vamos a recibir. Y miren, otra vista para acá, para este lado. Vemos aquí esta parte de la avenida González Pagés. Para acá, para este lado, sería para la calle de Juan. Bueno, aquí en este caso es el Callejón de la Hoz. Y de ahí ya seguiría más adelante Francisco y Madero. Callejón de la Hoz y Francisco y Madero. Pero miren, y de este lado de acá, el Callejón de Pípila, aquí a la ventecita donde yo me encuentro para este lado, es el Callejón de Pípila donde está una sucursal de Casas Castilla. Aquí miren, ya de repente se baja un poquito, de repente vuelve el aguacero. Y acá estamos, miren, en frente, en frente del edificio Parque. Ustedes se han de acordar del edificio Parque donde ahí a la vueltecita, por el lado de 5 de Mayo, estaba esa tienda de la Gran Vía, se llamaba la Gran Vía, que vendían ahí artículos diversos, artículos de regalo, lámparas, muchos artículos vendían ahí, artículos para regalo en la Gran Vía, artículos muy bonitos. De ahí le mando saludos a la amiga Violeta del Carmen del Castillo, que ella debe de acordarse de esa tienda de la Gran Vía, que estaba aquí a la vueltecita por 5 de Mayo, aquí a la vuelta de donde me encuentro, en González Pájez. Pues bueno amigos, pues como siempre, los voy a dejar con las imágenes y los sonidos originales de esta tarde de viernes lluvioso, tal como ya lo habían dicho, ayer entró el verano 2024 y llegó con toda la lluvia. Así que bueno, pues vamos a estar esperando el nombre de la tormenta tropical, que por lo que tengo en los datos que vimos en la mañana, los pronósticos, llevará casi la misma trayectoria que llevó Alberto hacia la parte norte de Veracruz, o parte sur, parte norte, parte sur de Tamaulipas. Si no es que hay algún cambio, claro, por supuesto, porque a veces de repente cambian de lugar, cambian de, ahora sí que de trayectoria, y bueno, pues hay que estar pendientes. Entonces, allá vemos allá enfrente el parque Zamora, del puerto de Veracruz, y de repente cuando se escampa, todo el mundo empieza a salir. Cuando se viene el aguacero, se desaparecen de las calles. Ahorita ya se calmó tantito, miren. Y aquí el amigo sigue trabajando, aquí está el bolero que está, él está trabajando desde hace rato, no se ha detenido, él sigue boleando ahí sus zapatos. Y bueno, pues como pueden ver ustedes, también ha cambiado mucho esta zona, allá enfrente están los bueyos Ray, este, por acá está el rey de las hojaldras, farmacias similares, ha cambiado mucho esta zona, se ha vuelto una zona muy comercial, toda esta parte de aquí de donde nos encontramos. Pues los voy a dejar, como siempre, con las imágenes, los sonidos del agua, ahora no es el sonido del mar, ahora es el sonido de la lluvia. Los voy a dejar, este, con los sonidos originales de esta tarde, aquí en el puerto de Veracruz, en esta parte de los mercados, y del centro histórico del puerto de Veracruz. Transmitió para ustedes su amigo, Leo Martz, y vamos a continuar haciendo más recorridos, ahora con la lluvia del puerto de Veracruz, para que se acuerden ustedes, cuando vivían acá en el puerto de Veracruz, y les tocaban estos tiempos de lluvias. Así que bueno, pues ahí los dejo amigos, con las imágenes, y los sonidos originales. Muy buenas tardes. Transmitió para ustedes su amigo, Leo Martz. Y nos vemos en el siguiente, en el siguiente video. Gracias. 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 Ahí el amigo está trabajando, pero con todo y la lluvia, él está boleando los zapatos, el amigo. ¡Oh! 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 como dice la flota está en chinga loca está en chinga loca